Música Para el desarrollo de la musculatura oblicua, especialmente el interno, vamos a hacer ejercicios en los que vamos a generar un momento de torsión. Vamos a juntar nuestras palmas de las manos, vamos a colocarlas en línea con la zona media de nuestro cuerpo y un compañero, un ayudante, lo que va a hacer es presionar de las manos hacia un lado. Música Nuestro objetivo es conseguir que las manos no se muevan y por tanto que permanezcan en esa posición y para ello se va a activar la musculatura abdominal, los oblicuos especialmente, y entre ambos el interno con mayor intensidad. Primero empezamos realizando el ejercicio con una intensidad menor, de forma que las manos están más cerca de nuestro cuerpo. Conforme vamos alejando las manos del mismo, la intensidad de trabajo de la musculatura va a ir siendo mayor. Música En este ejercicio vamos a incluir una variante y es que no vamos a saber exactamente por donde nos va a venir la presión que realiza el compañero. Apoya las dos manos sobre las nuestras y va aplicando esa presión hacia un lado u otro con una u otra mano en función del criterio que él estime. De forma que nosotros y nuestro cuerpo debe adaptarse a las presiones que se van realizando y así la musculatura abdominal tiene que trabajar de una forma u otra adaptándose a los estímulos que se están recibiendo. Música Podemos realizar también este ejercicio utilizando una barra de forma que la agarramos tal y como se ve en la imagen y el ayudante va presionando hacia un lado y hacia otro mientras el ejecutante debe mantener esa barra en la línea media sin que se produzca ningún movimiento de rotación. Estos son ejercicios en los que generamos momentos de torsión que resistimos manteniendo la posición sin movernos. No se trata de hacer movimientos de giro con el tronco. Música En este ejercicio vamos a incorporar una cuerda o una goma a la barra y nos vamos a ir moviendo de forma semicircular de forma que la intensidad del ejercicio va a ir variando. Cuando nos encontramos en el lateral la intensidad va a ser mayor mientras que cuando pasamos por el frente la intensidad va a ser muy muy reducida. Y esos cambios los vamos a realizar variando también la velocidad de forma que exijamos a la musculatura del ejecutante a adaptarse a las diferentes situaciones que estamos creando. Música Un aspecto importante de estos ejercicios radica en realizarlos en diferentes posiciones. Al hacerlo sentados nuestra capacidad de estabilizar nuestro cuerpo mediante el uso de los miembros inferiores se ve reducida y por lo tanto la participación de la musculatura va a cambiar. Es importante dar mucha variedad a las situaciones para que nuestro sistema nervioso y nuestra musculatura sean capaces de adaptarse a aquellas situaciones en las cuales se encuentre en actividades de la vida cotidiana y actividades físico-deportivas. Música En este caso hemos cambiado un elemento estable para adoptar la posición de sedentación por un elemento menos estable como es el fítbol. De igual forma realizamos el ejercicio y vamos ejecutando las diferentes variantes que queramos realizar. Lo podemos hacer con los ojos abiertos y con los ojos cerrados tanto este como cualquier otro de los ejercicios vistos hasta el momento. Música Otra forma muy interesante de ejecutar el ejercicio es en posición de decúbito, colocando las piernas en diferentes posiciones. En este caso con caderas flexionadas en torno a 45 grados y plantas de los pies apoyadas en el suelo. De esta forma los miembros inferiores pueden ayudar en algo a realizar el ejercicio y a mantener la estabilidad. Pero se cambian las exigencias de activación de la musculatura abdominal. Al extender las piernas lo que hacemos es disminuir de una forma importante la capacidad que tienen los miembros inferiores de ayudarnos a estabilizar la posición cuando se nos somete a un estímulo que genera un momento de torsión sobre el tronco transmitido a partir de la posición de los brazos. Por tanto esos cambios de posiciones nos van permitiendo que nuestro organismo vaya adaptándose a diferentes situaciones y por tanto tengamos un entrenamiento mucho más funcional y mucho más efectivo. Música Una forma mucho más inestable de hacer el ejercicio es utilizar alguna superficie inestable para el apoyo de los miembros inferiores. De forma que debemos trabajar en conjunto tanto en musculatura del tronco como en miembros inferiores para mantener una posición lo más estable posible. Música Para generar un momento de torsión cuando estamos solos vamos a tener que utilizar una polea. Una vez colocamos el peso con el que vamos a trabajar lo que hacemos es acercar y alejar el agarre de la polea de nuestro centro de gravedad manteniendo siempre las manos en la zona central de nuestro tronco. Música 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 Música